No pude, no pude, no pude elegir un momento, mire, me senté, me puse a pensar, analicé que esto... No pude, no pude elegir un puesto número uno, no pude Killua tiene demasiados, pero demasiados buenos momentos, no pude elegir el puesto número uno Por ende, por primera vez en esta sección les voy a dar 7 momentos sin ningún orden Bueno, el puesto número 7 y el 6, eso sí Pero del resto, nada, todos son puesto número uno, man, que complicado, Togashi Togashi es un monstruo, por el amor de Dios, termina este manga ¿Qué tal la adultosidad? Y estos son los mejores momentos del Best Boy Killua Killua anda con Gon en Grid Island y una pequeña niña se les acerca Era Bisqui, la que sería su maestra La niña usando todos los métodos kawaii posibles de una loli Les pregunta que si los puede acompañar en su viaje Pero Killua, de la manera más casual, con un tono de voz completamente soso Le dice que no, porque va a ser una molestia Es que me encanta esta escena, solo miren Este es un momento que define muy bien a Killua Es decir, a este niño todo se la suda Le da igual si eres pobre o rico, adulto, niño, hombre o mujer, se la suda Trata a todos por igual Es interesante porque este niño es un asesino Pero a medida que avanzaba su viaje, de a poco se da cuenta de lo que realmente importaba Justamente porque nunca tuvo ese algo Amigos Y esto de que se enfoquen sus seres queridos Es una cualidad importantísima que veremos más adelante en este video Hablando de asesinos Killua tuvo que crecer en un ambiente terrible porque desde pequeño Fue forzado a ser un asesino Esto conlleva un montón de cosas Como hacerse resistente a toda clase de venenos Pero sobre todo llevar a sus espaldas la responsabilidad De heredar el negocio de la familia Esto significa que su familia por lo general debe estar primero en cuanto a toma de decisiones se refiere Esto fue así hasta que conoció lo que significaba tener un amigo Su hermano Miluki lo aprisiona Y empieza a darle latigazos Maltratándolo todo lo que puede Bajo la excusa de que traicionó a la familia El tipo lo insulta de todas las maneras que puede Pero Killua ni se inmuta Sin embargo, Miluki se la da de chistosito Y le dice que sus amigos vinieron a salvarlo Pero que va a aprovechar y los va a maltratar para que Killua aprenda Y ahí... Nah, viejo, miren esto Por el bienestar de sus amigos Killua está dispuesto a tirar todo lo que alguna vez conoció Está dispuesto incluso a pagar las consecuencias de lo que significaba matar a su hermano Tira su vida por la borda Con tal de poder salvar a Gon Y a sus amigos Porque se dio cuenta que eso era lo importante Miren, esos tres mensos Se atrevieron a venir a la casa de los Soldic Para venirlo a buscar Y vienen a buscarlo a él Que en su mente es un simple asesino Aquí se dio cuenta de su valor Y el valor de sus amigos Y por ende está dispuesto a todo por ellos Y ese es Killua Ay mamá, aquí es donde la cosa se pone difícil A partir de aquí no pude numerarlos Fue imposible Veamos Killua se consigue con Palm La cual ahora es una hormiga quimera En un principio la trata como un enemigo Pero al rato se da cuenta de algo Gon ha estado pendiente de ella desde que la misión empezó Así que ella es la única persona que puede darle algo de paz mental a su amigo Justo ahí recuerda brevemente el estado de Gon Él sabe que su mejor amigo hará algo impensable Y sabe que lo va a perder Gon en estos momentos es la persona más importante en su vida Y la perderá La reacción de Killua es simplemente hermosa Killua demuestra su desesperación porque no deja de ser un niño En estos momentos no ve una solución No ve una salida Solo ve lo inevitable Por eso rompe a llorar y se arrodilla Pidiéndole a Palm que por favor hable con Gon Y que lo llame por su primer nombre A ver si así puede devolverle algo de paz mental De esa forma puede que tal vez se salve Por eso se siente impotente Pero no le importa Solo le importa salvar a su mejor amigo Y ese es un acto que demuestra la pureza del personaje Hablando de pureza Luego de tener el terrible encuentro con Pitu Que como he dicho antes es para mí una de las escenas más brutales en todo el mundo del anime Gon se despierta que recordemos fue Killua quien lo noqueó para poder salvarle la vida Estando en la habitación Killua está pensando que ya no está calificado para ser su amigo Por todo lo que acaba de ocurrir Sin embargo Gon de repente le da las gracias Killua le dice que por qué Ya que más bien es al contrario Él acaba de matar a Kaito Pero Gon con una sonrisa y una mirada llena de vida Le dice que Kaito está vivo Que por eso tienen que apurarse Y hacerse más fuertes Porque de seguro Él los está esperando Killua no puede creer lo que está viendo No puede creer lo que escucha No procesa como es que puede existir alguien así Y dice que Gon es luz En una escena que en el anime es perfecta Esta escena es una demostración de que Togashi es un maestro De la escritura y la narrativa No solo muestra como el desarrollo de Killua converge en sus palabras hacia Gon Porque recordemos que este niño es un asesino También la ironía de que su mejor amigo es luz Porque justo después Mostrarían una escena que explica perfectamente Por qué Hunter x Hunter es una obra maestra Oh my god Hablando de escribir de manera perfecta Killua toda su vida le tuvo terror a su hermano Illumi Pero realmente no entendía por qué Incluso tenía traumas permanentes con él Cada vez que desobedecía sus órdenes Era una verdadera pesadilla Era como un demonio que lo acechaba en su mente Un espíritu maligno que se le aparecía cuando menos se lo esperaba Pero todo cambió un día Peleando con una hormiga quimera Está desesperado porque sabe que ese monstruo Luego de matarlo a él Va a ir a matar a su mejor amigo Pero no puede hacer nada Porque Illumi siempre aparece en su mente Justo cuando llega al límite de la cordura Siente algo en su cabeza Y la arranca Era una aguja Illumi había colocado una aguja en su cabeza Y la reacción de Killua lo es todo Miren como se ríe Miren lo feliz que está Ni siquiera responde con odio a Illumi Solo está feliz porque por fin pudo eliminar Eso que lo perseguía Ese demonio que vivía dentro de su cabeza ¿Saben todo lo que tuvo que hacer Killua para llegar hasta acá? Todo el peso narrativo del personaje Desde sus inicios como asesino Cuando conoce a Gon Cuando fracasa el examen de cazador El darse cuenta de que tiene amigos El oponerse a su familia por ellos Todo, todo converge en esta aguja Y mientras lo más común es insultar a Illumi Y sentirse furioso por algo así Él más bien está aliviado Está feliz Porque sabe que no solo va a seguir con su vida Como siempre debió ser Sino que pudo salvar a su mejor amigo Esa pureza, esa nobleza Eso es Killua Esta escena es de mis favoritas de Hunter x Hunter en general Me marcó muchísimo y nunca se me va a olvidar En Grid Island están jugando quemados contra Razor Este es el último obstáculo que había para completar el juego Sin embargo, Bisky se da cuenta que las manos de Killua están destrozadas Al punto de que no tienen cura Usando métodos cotidianos Pero Killua insiste Y dice que no Que no va a salir Que él debe ser el que sujete la pelota Que él va a ayudar a Gon Y cuando menos se lo esperó Gon le dice lo siguiente Y explica que tiene que ser Killua Porque si fuese alguien más se contendría Que el único motivo por el que puede darlo todo Y concentrarse en dar todo de sí Es porque el que sujeta la pelota es Killua La sonrisa que tiene Miren esa sonrisa de felicidad No man, no puedo con tanto Ya no sé qué decir aquí que no haya dicho antes Todo el peso narrativo que hay en esta pequeña reacción En esta pequeña sonrisa Es demasiado No, no nos merecemos un personaje así la verdad No nos merecemos a Killua Hablando de no merecer a Killua Dios, ¿qué es este video? A Luka, o más bien Nanika Le hace el mayor favor posible Que jamás va a recibir en su vida Salvarle la vida a un Gon Quien como él se temía Lo arriesgó todo Al ver que ya Nanika hizo su cometido Killua considera que ya no la necesitan más Y eso también ayudaría a que Aluka estuviese tranquilo Por ende procede a tratar muy mal a Nanika Hasta que lo hace llorar Pero Aluka toma el control Y le hace saber lo molesto que está Regañándolo por ello Ahí Killua se da cuenta que se equivocó Porque al final Nanika es parte de su hermano Haciendo eso También maltrataba a Aluka Por eso le dice que por favor vuelva a salir Y le pide perdón de la manera más dulce posible Y Nanika acepta Pero lo acepta llorando Ya que de verdad se sintió muy mal Y ahí Killua le dice lo siguiente Killua tiene la humildad Para aceptar que se equivocó Además tiene la nobleza de amar a alguien Aunque tenga cualidades que no sean de su total agrado No le importa Porque todo eso Tanto lo negativo como lo positivo Es parte de la persona Y Killua demuestra aquí Que eso es lo que él siente Como dije Son demasiados momentos No supe como ordenarlos Ni tampoco como describirlos en su totalidad Para ser Stobian Es importante hablar de toda la historia de Killua Y tocar cada momento Que son muchísimos De manera individual Y ya eso será para su evolución Y estos fueron los mejores momentos de Killua Zoldy Otro personaje escrito de maravilla Por el señor Togashi El maestro que creó Hunter x Hunter No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima